Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no resientes El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otro, ya verás lo que se siente Ese orgullo que te cargas por el suelo va a rogar Yo creí volverme loca cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas era todo falsedad Todavía te preguntaba que si ya no me querías Al menos fueras sincero y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento Si a tu madre lo respetas, di que puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar Pa' que veas lo que se siente